¡Suscríbete al canal! Ay, Fancy! T'igual. Y eso es que no se baila hace tiempo Yo solo a mí me gustó Y te pido me bailando Sé que estás pensando Sé que voy a decir que no hay tiempo en la de dentro Escribe que no clases, baby Parece el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo un pensamiento se hace en el pulso Oh yeah, it's on fire If you feel alive We got your hands on fire To the ladies Favorito, favorito, baby Me voy a dejar de deslarte Estaré buena, look and arise I got cold, sit and I'm like Quiero pelear tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Me voy a sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus grato No se convierta pelear Si te pido un beso, venganlo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo y usted dámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo y usted está잖아 Másando que estás girándolo Sabes que tu corazón conmigo Estamos en mal Sabes que esa beba está buscando Siendo que canadona Mira usted me hace canadona programma Me voy a hacer canadona Quiero ver cuando la de Jane Quiero ver cuando digo No querés malicia, confunda en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Justo pa' lo pegué, me gustó, me pedí Dime que sabíamos, rompecabezas La noche está en palo rey, rompecabezas No sé que vamos a bailar, aquí tengo la fiesta Y estará buena de Tenerife, esa que tú será una iglesia Me miras tu juego despacito Deja que te diga todo ese saludo Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero acostumbrarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Deja ser de tu cuerpo, suave, 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 suave Quiero firmar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Gracias por ver el video